Música Y el arte llega a Villavicencio y nuestra compañera Francis Quebrada nos cuenta de que se trata Llega a Villavicencio tras locaciones, una exposición de arte contemporáneo que tiene como lugar el espacio de arte Quirón Esta exposición está dividida en tres sesiones, este 27 de mayo se dará inicio a la primer puesta en escena Y tendrán como invitado especial al maestro de artes plásticas Alejandro Salazar, un artista 100% llanero Bueno, el ciclo de exposiciones tras locaciones es la segunda versión de un ciclo que comenzamos hace dos años Donde participaron tres artistas internacionales que habían estudiado en España, tenían doctorado los tres artistas Y hicimos esta versión, en ese momento se hizo de forma independiente de autogestión Y en este momento ya contamos con recursos del Ministerio de Cultura Y también nos va a apoyar el Instituto de Cultura del Meta para adelantarlo Comenzamos con la exposición del maestro Alejandro Salazar Regresado a la Universidad Distrital de la Academia de Arte Superior de Bogotá Las obras que los asistentes podrán observar tienen que ver con pintura, escultura y grabado Pues siempre que soy invitado a exponer, no me gusta por lo general traer obras de años anteriores Sino siempre elaboro mi trabajo bien elaborado digamos desde 2017, digamos obras nuevas La invitación a toda la comunidad digamos de la Orinoquía y de Villavicencio y del Meta es para que asistan Apoyen estos espacios independientes y a la vez también porque no hay espacios expositivos en la ciudad Pues esto es una iniciativa interesante hecho por artistas plásticos Y pues es un espacio realmente donde se muestra arte contemporáneo Arte de verdad, arte serio, arte hecho digamos desde el más ético y profesional digamos de cada persona y de cada artista Y pues lo mismo, no hay espacios reales en la ciudad de Villavicencio La exposición que se realizará este 27 al 17 de mayo traerá muchas sorpresas Así lo afirmó el especialista de artes plásticas Van a observar una serie de 10 pinturas, de 10 a 12 pinturas realizadas en óleo sobre tela Totalmente abstractas Van a ver también dos esculturas en talla de piedra con unas intervenciones Una serie de grabados de metal, aguafuertes, aguatintas Y un objeto digamos, un ensamble entre dos objetos también Y otra sorpresita más que les dejo ahí como para que puedan digamos vayan con ese plus que tiene la exposición La invitación está abierta a todo tipo de público La importancia para que asistan a esta exposición es darle la oportunidad al arte contemporáneo en nuestra región Así lo afirmó el director de Espacio de Arte Quirón Que asista al público porque la región tiene poca oportunidad El departamento y el municipio tienen poca oportunidad de tener arte contemporáneo De mirar exposiciones de arte de artistas que tienen trayectoria Que tienen reconocimiento y calidad Digamos espacio de arte que no se configura como un espacio alternativo de arte Ante la falta de espacios artísticos Si usted desea participar de esta primera exposición con el maestro Alejandro Salazar Artista llanero puede programarse a partir del 27 de mayo al 17 de junio Con el horario de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 7 de la noche Al igual que los sábados de 9 a 12 del día Puede comunicarse al celular 313-249-6796 Y programar visita a las guiadas Tenga presente que la entrada es gratis Y la actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!